¿Qué es la vida de la vida de la vida? Pero ni siquiera sabemos el para qué de nuestra vida. Yo me siento una mujer muy afortunada, a mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida porque me cambió, porque entendí cuál era mi misión. ¿Cuántos de ustedes entienden para qué vinieron a este mundo? ¿Para qué se levantan? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ilusiones? Y lo que vimos acá, pues suena padrísimo y suena lo mejor, que es imposible. No hay imposibles en la vida. Todo lo que vieron allá, aquí, desde llegar a la pluma más alta de África, desde hacer una fundación, desde dedicar 24 horas al día pensando en cómo voy a ayudar a más personas, eso lo puede hacer cualquiera de ustedes. ¿Cuál es el punto? Tenemos que tener decisiones, tenemos que aprender a decidir lo que queremos. Les voy a contar un poquito, cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo decía, o lo tomo por las buenas o lo tomo por las malas, y desde el primer momento entendí el para qué. Nunca me pregunté por qué me estaba pasando eso a mí. Entonces, en una semana, yo ya estaba curada, diagnosticada, y fue muy difícil, fue muy difícil explicarle a mi familia, explicarle a mis amigos. Entonces, decidí que esta segunda oportunidad de vida la tenía que aprovechar al máximo. ¿Y cómo era aprovecharla al máximo? Pues ayudar a mujeres que no son tan afortunadas como yo. Maravilloso, pero vivir bien en pareja es lo maravilloso. Entonces, tenemos que aprender cómo hacerlo. Tenemos que aprender cómo separarnos bien. Y, ¿saben? No hay ninguna razón por la cual no pudiéramos salir por la puerta grande cuando una separación es inminente. ¿Por qué no podemos salir cuando hay golpes, cuando hay insultos, cuando hay humillaciones, cuando ya se fue el amor, cuando nos maltratamos? ¿Por qué no podemos salir? Nadie es tonta. Ni nadie es tonto. Entonces, busquemos en una lógica más profunda, en la lógica de la psicología transgeneracional, que es la carrera que diseñé, y la Secretaría de Educación Pública me la aprobó. Tenemos una licenciatura, una especialidad, cuatro maestrías. Todo lo que yo sé en los 35 años de experiencia de vida de trabajo, ahí está vertido para compartirlo. Y lo que hoy vamos a hacer es parte de la especialidad a la que todo mundo se podrá inscribir. Quiero empezar por hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que la causa número uno de las muertes naturales del mundo es originada por el estrés? ¿Sabían ustedes que el índice de divorcios actualmente ha rebasado límites históricos? ¿Sabían ustedes que la depresión hoy se estudia en niños de hasta 8 años de edad? Cuando hace menos de 20 años, ese límite de edad no pasaba a bajar los 15 años. Esa es una realidad alarmante. Es una realidad que nos ha tocado vivir. Es una realidad que nos heredaron nuestros padres. Y si no hacemos algo al respecto, y si no tomamos una decisión de hacer algo, eso inevitablemente se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Vamos a vamos. Gracias por ver el video